ALEXIA, JONAS, YAMILET, NAYELY Y ARGEL Alexia, Jonás, Yamilet, Nayeli y Argel son jóvenes mexicanos cuya pasión por la danza tradicional de su estado, Campeche, los llevó a conocer al Papa y a deslumbrar con su ritmo al Vaticano. Integrantes del gran ballet folclórico del estado de Campeche, ellos fueron elegidos para presentarse esta semana en la Santa Sede, en los actos con motivo de la Muestra Cultural Navidad Mexicana, y conocer al Papa Francisco durante su audiencia pública semanal en el Aula Pablo VI. Fue algo muy emocionante, yo creo que hablo por todos mis compañeros y nos quedamos sin palabras, fue algo increíble. ¿Lo pudieron saludar al Papa? Pues quería que bailáramos, pero hubo un problemilla con la música, pero pues sí, se nos acercó muy lindo y nos tomamos fotos con él. Los bailarines se convirtieron en la atracción de turistas y curiosos en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, donde incluso fueron aclamados tras un baile improvisado. Primero se exhibieron en el vestíbulo de los museos vaticanos, en la inauguración de un gran árbol de Navidad adornado por artesanías campechanas. Es algo inexplicable, la verdad estamos muy contentos de vivir esta experiencia. La mayoría de las personas nos preguntan de dónde somos, nos han relacionado con España y así, pero pues somos de México. También emocionaron a eclesiásticos, diplomáticos, funcionarios de la Curía Romana e invitados especiales, durante una recepción con muestra gastronómica en el atrio del Aula Pablo VI Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.